Y vamos a cantar la guitarra, colaborenme lo que puedan ustedes, esto se llama Colombia, tierra querida. Y vamos a cantar la guitarra, colaborenme lo que puedan ustedes, esto se llama Colombia, tierra querida. Colombia, tierra querida. Colombia te hiciste grande con el pulor de tu gloria, América toda canta la progresión de tu historia. Y vamos a cantar la guitarra, colaborenme lo que puedan ustedes, esto se llama Colombia, tierra querida. Y vamos a cantar la guitarra, colaborenme lo que puedan ustedes, esto se llama Colombia, tierra querida. Gracias.